El cuento de la tarde, Alejandro Apo, como nadie Esa mujer, de Rodolfo Walsh El coronel elogia mi puntualidad Es puntual como los alemanes, dice O como los ingleses El coronel tiene apellido alemán Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha y tostada He leído sus cosas, propone Lo felicito Mientras sirve dos grandes vasos de whisky Me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones Que ha estudiado filosofía y letras Que es un curioso del arte No subraya nada Simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar Una zona vagamente común Desde el gran ventanal del décimo piso Se ve la ciudad en el atardecer Las luces pálidas del río Desde aquí es fácil amar Siquiera momentáneamente a Buenos Aires Pero no es ninguna forma concebible de amor Lo que nos ha reunido El coronel busca unos nombres Unos papeles que acaso no tenga Yo busco una muerta Un lugar en el mapa Aún no es una búsqueda Es apenas una fantasía La clase de fantasía perversa Que algunos sospechan que podría ocurrirseme Algún día pienso en momentos de ira, de bronca Iré a buscarla Ella no significa nada para mí Sin embargo iré tras el misterio de su muerte Detrás de sus restos que se pudren lentamente En algún remoto cementerio Si la encuentro Frescas altas olas de cólera Y miedo y frustrado amor Se alzarán Poderosas vengativas olas Y por un momento ya no me sentiré solo Ya no me sentiré como Una arrastrada, amarga, olvidada sombra El coronel sabe dónde está Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampuloso Hornado de marfiles y de bronces De platos de meisen y cantón Sonrío ante el shonking falso El figari dudoso Pienso en la cara que pondría si le dijera Quien fabrica los shonking Pero en cambio Elogio su whisky Y él bebe con vigor Con salud Con entusiasmo Con alegría Con superioridad Con desprecio Su cara cambia y cambia Mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente Esos papeles Dice Lo miro Esa mujer, coronel Y sonríe Todo se encadena Filosofa A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base Una lámpara de cristal está rajada El coronel con los ojos brumosos y sonriendo habla de la bomba La pusieron en el palier Creen que yo tengo la culpa Si supieran lo que he hecho por ellos, estos roñosos Mucho daño, pregunto Me importa un carajo Bastante Mi hija La he puesto en manos de un psiquiatra Tiene doce años Vio El coronel bebe con ira Con tristeza Con miedo Con remordimiento Entra su mujer Con dos pocillos de café Contale vos, negra Ella se va sin contestar Una mujer alta Orgullosa Con un rictus de neurosis Su desdén queda flotando como una nubecita La pobre quedó muy afectada Explica el coronel Pero a usted no le importa esto ¿Cómo no me va a importar? Oí decir que al capitán N y al mayor X También les ocurrió alguna desgracia después de aquello Y el coronel se ríe La fantasía popular Dice Vea como trabaja Pero en el fondo no inventan nada No hacen más que repetir Enciende un cigarrillo Deja el paquete a mi alcance sobre la mesa Y dice Cuénteme cualquier chiste Pienso, no se me ocurre Cuénteme cualquier chiste político El que quiere Y yo le demostraré Que está inventando Hace veinte años Cincuenta años Un siglo Que se usó Tras la derrota De Sedano A propósito De Hindenburg O de O de Badoglio Y esto La tumba de Tutankamón Dice el coronel Lord Carnabon Basura Todo basura El coronel se seca la transpiración Con la mano gorda y velluda Y Pero el mayor X tuvo un accidente Mató a su mujer ¿Qué más? Dice haciendo tintinear el hielo en el vaso Le pegó un tiro una madrugada La confundió con un ladrón Sonríe el coronel Esas cosas ocurren Pero el capitán N Tuvo un choque de automóvil Que lo tiene cualquiera Y más él Que no ve un caballo Encillado Cuando se pone borracho ¿Y usted, coronel? Lo mío es distinto Me la tienen jurada Se para Da una vuelta Alrededor de la mesa ¿Creen? Me hacen reír Que yo tengo la culpa Esos roñosos No saben lo que yo hice por ellos Pero algún día Se va a escribir la historia A lo mejor La va a escribir usted Me gustaría mucho Y yo voy a quedar limpio Yo voy a quedar bien No es que me importe Quedar bien con esos roñosos Que me importa Pero si ante la historia Comprende Ojalá dependa de mí, coronel Anduvieron rondando Una noche ¿Sabe? Uno se animó Dejó la bomba en el palillo Y salió corriendo Mete la mano En una vitrina Saca una figurita De porcelana Policromada Una pastora Con un cesto de flores ¡Mire! A la pastora Le falta un bracito Derby Dice Doscientos años La pastora La pastora se pierde Tardor Con orgullo Con fiereza Con elocuencia Con método Porque yo estudié la historia Y puedo ver las cosas Con perspectiva histórica Yo Escúcheme Yo he leído a Hegel ¿Qué querían hacer? Fondearla en el río Querían tirarla de un avión Y quemarla Y arrojar los restos Por el inodoro Diluirla en ácido ¿Cuánta basura Tiene que oír uno? Este país Está cubierto de basura Uno no sabe De dónde sale Tanta basura Pero estamos todos Hasta el cogote Todos, coronel Porque en el fondo Estamos de acuerdo ¿No? Ha llegado la hora De destruir Habría que romper todo Y orinarle encima Pero sin remordimientos Coronel Enarbolando alegremente La bomba Y la picana ¡Salud! Lo digo Levantando el vaso No contesta Estamos sentados Junto al ventanal Las luces del puerto Brillan azul mercurio De a rato Se oyen las bocinas De los automóviles Arrastrándose Lejanas Como las voces De un sueño El coronel Es apenas La mancha gris De su cara Sobre la mancha Blanca De su camisa Y le oigo murmurar Esa mujer Estaba desnuda En el ataúd Parecía una virgen La piel Se le había vuelto Transparente Se veía La metástasis Del cáncer Como esos dibujitos Que uno hace En una ventanilla Mojada El coronel Bebe Es duro Y dice Desnuda Éramos cuatro o cinco Y no queríamos Mirarnos Estaba ese capitán De navío Y el gallego Que la embalsamó Y no me acuerdo Quién más Y cuando la sacamos Del ataúd El coronel Se pasa la mano Por la frente Cuando la sacamos Ese gallego Asqueroso Oscurece por grados Como en un teatro La cara del coronel Es casi invisible Solo el whisky Brilla en su vaso Como un fuego Que se apaga Despacio Por la puerta Abierta del departamento Llegan remotos ruidos La puerta del ascensor Se ha cerrado En la planta baja Se ha abierto Más cerca El enorme edificio Cuchichea Respira Gorgotea Con sus cañerías Sus incineradores Sus cocinas Sus chicos Sus televisores Sus sirvientas Y ahora el coronel Se ha parado Empuña una metralleta Que no le vi sacar De ninguna parte Y en punta de pie Camina hacia el palier Enciende la luz De golpe Mira el geométrico Irónico Vacío del palier Del ascensor De la escalera Donde no hay nadie Absolutamente nadie Y regresa despacio Arrastrando la metralleta Me pareció ir Esos roniosos No me van a agarrar Descuidado Como la vez pasada Se sienta más cerca Del ventanal Ahora La metralleta Ha desaparecido Y el coronel Divaga nuevamente Sobre aquella Gran escena De su vida Si Se le tiró encima Ese gallego Asqueroso Estaba enamorado Del cadáver Y la tocaba Hijo de Y le manoseaba Los pezones Le di una trompada Mire me agarró Un ataque de locura El coronel Se mira Los nudillos Los tiré contra la pared Está todo podrido No respeta Ni a la muerte Le molesta La oscuridad No, no, no Mejor Desde aquí Puedo ver la calle Y pensar Pienso siempre En la oscuridad Se piensa mejor Vuelve a servirse Un whisky Pero esa mujer Estaba desnuda Dice ella Argumenta Contra un invisible Contradictor Tuve que taparle El monte de Venus Le puse una mortaja Y el cinturón franciscano Y bruscamente Se ríe Tuve que pagar La mortaja De mi bolsillo Mil cuatrocientos pesos Eso le demuestra Eso le demuestra Repite varias veces Eso le demuestra Como un juguete mecánico Sin decir Que es lo que eso Me demuestra Tuve que buscar ayuda Para cambiarla Era de ataúd Llamé a unos obreros Que había por ahí Figúrese Cómo se quedaron Para ellos Vio cómo es Era una diosa Qué sé yo Las cosas que les meten En la cabeza Esta pobre gente ¿Pobre gente? Sí Pobre gente El coronel lucha Contra una escurridiza Cólera interior Yo también Soy argentino Yo también Coronel Yo también Somos todos argentinos Ah bueno Dice ¿La vieron así? Sí Ya le dije Que esa mujer Estaba desnuda Una diosa Y desnuda Y muerta Con toda la muerte Al aire ¿Sabe? Con todo Con todo La voz del coronel Se pierde En una perspectiva Surrealista Esa frasecita Cada vez más remota Encuadrada En sus líneas De fuga Y el descenso De la voz Manteniendo Una divina proporción ¿O qué? Yo también Me sirvo un whisky Para mí No es nada Dice el coronel Yo estoy acostumbrado A ver mujeres desnudas Muchas en mi vida Hay hombres muertos Muchos en Polonia El 39 Yo era agregado militar De ese cuenta Quiero darme cuenta Asumo mujeres desnudas Más hombres muertos Pero el resultado No me da No me da No me da Con un solo movimiento muscular Me pongo sobrio Como un perro Que se sacude el agua A mí No me podía sorprender Pero ellos Se impresionaron Y si Uno se desmayó Lo desperté a bofetada Le dije Maricón Eso es lo que haces Cuando tenés que enterrar A tu reina Acordate de San Pedro Que se durmió Cuando lo mataban a Cristo Después me agradeció Miró la calle El letrero dice Coca Plata sobre el rojo Cola Dice el letrero Plata sobre el rojo La pupila inmensa crece Círculo rojo Tras concéntrico Círculo rojo Invadiendo la noche La ciudad El mundo Beba Y el coronel dice Beba Y bebo Me escucha Lo escucho Le cortamos un dedo Era necesario El coronel es de plata ahora Se mira la punta del índice La demarca con la uña del pulgar Y la alza La levanta Tantito así Para identificarla ¿No sabían quién era? Se ríe La mano se vuelve roja Beba Sabíamos Sí Sí Las cosas tienen que ser legales Era un acto histórico ¿Comprende? Comprendo La impresión digital no agarra Si el dedo está muerto Hay que hidratarlo Más tarde se lo pegamos Y Era ella Esa mujer Era ella Estaba muy cambiada No, no Usted no me entiende Igualita Parecía que No sé Yo Que iba a hablar Que iba Lo del dedo es para que Todo fuera legal El profesor R Controló todo Hasta le sacó la biografía El profesor R Sí Eso no lo podía hacer cualquiera Hacía falta alguien Con autoridad científica Moral En algún lugar de la casa Suena remota Entrecortada Una campanilla No veo entrar A la mujer del coronel Pero de pronto está ahí Con su voz amarga Inconquistable Enciendo No Teléfono Decirles que no estoy Desaparece ¿Sabes para qué? Me llaman ¿Sabes que para qué? Es para putearme Explica el coronel Me llaman a cualquier hora A las 3 de la madrugada A las 5 Y digo alegremente Ganas de joder ¿No? Cambié 3 veces el número de teléfono Pero siempre lo averiguan ¿Y qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio Que me van a cortar los huevos Basura ¿Qué van a decir? Oigo el hielo en el vaso Como un cencerro lejano Hice una ceremonia Los arengué Yo respeto las ideas Les dije Sí Esa mujer hizo mucho por ustedes Yo la voy a enterrar como cristiana Pero tienen que ayudarme El coronel está de pie Y bebe con coraje Con exasperación Con grandes y altas ideas Que refluyen sobre él Como grandes y altas olas Contra un peñasco Y lo dejan intocado Recortado y seco Recortado y negro Rojo y plata La sacamos en un furgón La tuve en diamante Después en 25 de mayo Siempre cuidándola Protegiéndola Escondiéndola Me la querían quitar Hacer algo con ella La tapé con una lona Estaba en mi despacho Sobre un armario muy alto Cuando me preguntaron ¿Qué era? Les dije Que era el transmisor de Córdoba La voz de la libertad Ya no sé dónde está el coronel El reflejo plateado lo busca La pupila roja Tal vez ha salido Tal vez ambula entre los muebles El edificio huele vagamente A sopa en la cocina Colonia en el baño Pañales en la cuna Remedios, cigarrillos, vida, muerte Su voz extraña dice Llueve Miro el cielo El perro sirio El cazador orión Llueve día por medio Día por medio Llueve en un jardín Donde todo se pudre Las rosas El pino El cinturón franciscano ¿Dónde? Pienso ¿Dónde? Y el coronel grita Está parada La enterré parada Como Facundo Porque era un macho Entonces lo veo En la otra punta de la mesa Y por un momento Cuando el resplandor Carde en Olovania Creo que llora Que gruesas lágrimas Le resbalan por la cara Y dice y se sienta No me haga caso Estoy borracho Que se yo Y largamente llueve En su memoria Me paro Le toco el hombro ¿Eh? Dice Y me mira con desconfianza Como un borracho Que se despierta En un tren desconocido ¿La sacaron del país? Sí ¿La sacó usted? Sí ¿Cuántas personas saben? Dos ¿El viejo sabe? Se ríe Cree que sabe ¿Dónde? ¿Dónde? No contesta Hay que escribirlo Hay que escribirlo Publicarlo Sí Algún día Parece cansado Remoto Me exaspero Ahora ¿No le preocupa la historia? Yo escribo la historia Y usted queda bien Bien para siempre Coronel La lengua se le pega Al paladar A los dientes Cuando llegue el momento Usted será el primero No Ya mismo Piense París Match Life Cinco mil dólares Diez mil Lo que quiera Se ríe ¿Dónde? Coronel ¿Dónde? Se para despacio No me conoce Tal vez va a preguntarme ¿Quién soy? ¿Qué hago ahí? Y mientras salgo derrotado Pensando que tendré que volver O que no volveré nunca Mientras mi dedo índice Se inicia ya ese infatigable itinerario Por los mapas Uniendo Y solletas Probabilidades Complicidades Mientras sé Que ya no me interesa Y que justamente No moveré un dedo Ni siquiera en un mapa La voz del coronel Me alcanza como una revelación Se escucha simplemente Es mía Esa mujer Es mía Esa mujer El cuento conmovedor De Rodolfo Walsh El cuento de la tarde Para compartir El otro lado de la tarde En la radio Que cuento Mamma mía